No hay pasiones locas de nunca acabar Donde el viento llega y todo lo oxida Planeta gigante, vuelto de sal Que alivia las penas Y que va a encantar cuando estoy tan cerca Cuando estoy tan cerca Madre la que suena, incierta en mis manos Llenas de colores, mi mundo sincero Déjame posar en tus bellos latidos Y ocultar mis malos Madre la que suena, incierta en mis manos Llenas de colores, mi mundo sincero Déjame posar en tus bellos latidos Y ocultar mis malos Madre la que suena, incierta en tus caminos Madre la que suena, incierta en tus manos Llenas de colores, mi mundo sincero Madre la que suena, incierta en tus manos Suena por favor Madre la que suena, incierta en tus manos Madre la que suena, incierta en mis manos Llenas de colores, mi mundo sincero Déjame posar en tus bellos latidos Y ocultar mis malos Madre la que suena, incierta en tus manos Llenas de colores, mi mundo sincero Déjame posar en tus bellos latidos Y ocultar mis malos Madre la que suena, incierta en tus manos